Amor enfermo para quien no sabe amar. La mirada le paraluzaba el cuerpo, ella sintió sobre su pecho, las caras que le estaban rompiendo. Su piel desgarrada en el suelo, y en la cara el sucio aliento, maníaco de su cuerpo, en la calle como un perro. Maníaco de su cuerpo, vomitando amor enfermo. Esa fuerza entre las piernas, penetrando en su sexo. Tanta violencia en sus entrañas, en un tanto de odio a su adentro. Llega frente al miedo, gritando sobre el pecho. Y en la cara el suelo, ocurriendo al mismo tiempo, maníaco de su cuerpo, en la calle como un perro. Maníaco de su cuerpo, vomitando amor enfermo. Ella no olvidará su cara, le perseguirá el recuerdo. La curio, en un momento, pero fueron minutos eternos. Maníaco de su cuerpo, en la calle como un perro. Maníaco de su cuerpo, vomitando amor enfermo. Maníaco de su cuerpo, en la calle como un perro. En la calle como un perro. Maníaco de su cuerpo, vomitando amor enfermo. Maníaco de su cuerpo, vomitando amor enfermo. Amor enfermo. Amor enfermo. Gracias.